Muchos ha estado especulando y muchos se seguirá hablando durante los próximos meses sobre la reindustrialización de los países occidentales debido a la pandemia y la reubicación de sus fábricas fuera de China. Tras los últimos 25 años externalizando sus principales centros productivos, Europa y Estados Unidos, habrían descubierto durante los últimos meses, gracias al coronavirus, lo conveniente de contar con una industria nacional fuerte, cercana y estratégica. Es un debate candente abierto por Donald Trump hace un par de años que cuestiona el proceso económico, el de la globalización, labrado a lo largo de décadas, donde muchos artículos llevan la marca Made in China, la fábrica del mundo. Cabe mencionar que previo al candente debate y en este momento, China está a la cabeza mundial como fábrica del mundo. Desde su entrada a la Organización Mundial del Comercio a principios del siglo XXI, China se convirtió en la gran fábrica global. Su gigantesca mano de obra, mucho más barata que la de Occidente, así como la maquinaria de un estado fuerte con un plan económico rígido y estable, provocó que miles de empresas encontraran en los centros industriales chinos los incentivos adecuados para trasladarse. De hecho, entre muchas empresas occidentales ganaba enteros la idea de que si no producías en China no estabas en la onda del capitalismo y la globalización. Y desde entonces, llegando hasta hoy, China produce anualmente unos 4 billones de dólares en bienes, el 28,47% del total global. Sí, hasta tu iPhone se produce en China y el dispositivo por donde ves este video seguro que también. En la tabla de los mayores países productores, a China le siguen Estados Unidos con un 16% de las manufacturas mundiales y Japón que aglutina el 7,23% de la producción industrial global. El top 5 lo completan Alemania y Corea del Sur. La irrupción de las nuevas tecnologías que hacen posible una fabricación más eficiente y la guerra comercial que mantienen Estados Unidos y China, que ya veremos cómo la maneja el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, están dando alas a una reorganización de las cadenas de suministro globales donde China en parte pierde, pero al mismo tiempo gana y hoy les explicaré por qué. Soy Gabriel Bulgakov y en este video les explicaré cómo las reglas del juego de la globalización empiezan a cambiar y conocerán qué países le hacen y harán competencia a China en pos de convertirse en las nuevas fábricas del mundo. También les hablaré de por qué China ya no resulta atractiva para muchas de las grandes empresas mundiales y les explicaré por qué en parte esto no le quita el sueño a China que ha pasado de ser un país pobre hace unas pocas décadas a estar a punto de arrebatarle el trono como primera potencia económica a Estados Unidos. Efectivamente amigos, China tiene un plan, pero mientras otros estados se pelean por ser los fabricantes favoritos, Pekín piensa en grande, piensa en subir a la más alta categoría y ser campeón en las grandes ligas. Sin más introducción empecemos, que el video de hoy es importante para entender lo que nos espera este año y la siguiente década. Y si te gusta el video ponle like, si no te gusta ponle dislike. La guerra comercial iniciada hace dos años por Estados Unidos surgía en gran medida fruto de un descontento latente por las políticas comerciales e industriales de China, que ha sido sin duda la gran beneficiada de la globalización. Durante los últimos años las voces políticas bien sean conservadoras, liberales o socialistas dirigidas a proteger o preservar mejor las industrias nacionales, han ido creciendo en Occidente. Pese a lo anterior, la industria sigue teniendo un rol vital en las relaciones políticas y económicas de los países, y comprender su correlación de fuerzas es vital para entender sus distintas estrategias políticas. Si China se convirtió en la fábrica del mundo fue fundamentalmente por los bajos costes de producción que ofrecía y la poca o nula regulación en diferentes aspectos. Las empresas de todo el mundo, desde el campo textil a las autopartes, pasando por los juguetes y la electrónica, han podido ampliar sus márgenes de beneficio gracias a lo barato que les salía fabricar en las plantas de China. Pero la situación ha ido cambiando. En un video anterior hablábamos de como China ha sido capaz de erradicar la pobreza extrema en pocos años y subir el nivel de vida de la población pobre. Los trabajadores chinos comenzaron a obtener una mejora de sueldos y condiciones de vida, y esto precisamente es lo que está llevando a las compañías occidentales a buscar de nuevo ese diferencial en la mano de obra. En los últimos 20 años el salario medio en las zonas urbanas chinas ha crecido un 60%. También se han encarecido las materias primas a causa de las nuevas exigencias medioambientales, en las que Pekín ha hecho hincapié en los últimos 3 años en su afán de dejar de ser también el basurero global. De cómo China dejó de ser una fábrica de productos baratos y se ha elegido como el futuro gigante tecnológico les hablaré en un próximo video. Hoy vamos a centrarnos en los cambios globales de producción que se avecinan. La guerra arancelaria ha acelerado también replantearse la reubicación de las fábricas de empresas occidentales fuera de China. Los efectos de las tensiones arancelarias hacen que el 41% de las empresas estadounidenses implantadas en el gigante asiático estén considerando trasladar su producción a otro país, según una encuesta de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en China. Una cuarta parte de ella se llevaría a la fabricación a otros países de Asia Pacífico, como Vietnam. El 10% podría recalar en México y un 6% optaría por regresar a casa. Otro sondeo asegura que los europeos muestran una misma disposición. Ante estos datos muchos chinos lloran, pero luego ven una luz más bonita y un futuro más floreciente al final del túnel. Porque puedes pasar toda tu vida dando clases en una escuela por un mísero salario o puedes seguir el camino de Jack Ma. De profesor a convertirse en el hombre más rico de China en pocos años. Ejemplos hay muchos y los chinos tienen en quién inspirarse. Los sectores que están liderando esta maniobra de retirada de China son el textil, calzado y empresas de electrónica, que están comenzando a apreciar el valor añadido que aporta la marca Made in Europe. Varios países de la eurozona están apostando por atraer capital. Un ejemplo para la agencia de noticias Reuters es España. Los sindicatos aceptaron flexibilizar el marco legislativo que regula el mercado laboral, lo que impulsó a empresas como Ford o Pirro Citroën a abrir nuevas líneas de montaje. La compañía de juguetes Hasbro, el fabricante electrodomésticos de aires acondicionados Carrier, el gigante de las herramientas Black & Decker o la empresa de computadores Dell, todas ellas multinacionales estadounidenses, son algunas de las compañías que están devolviendo producción a Estados Unidos. Gigantes como Apple, Microsoft, Google o HP también estudian reducir su dependencia a las plantas chinas multinacionales tecnológicas. Pero muchas empresas occidentales actúan con cautela y se piensan dos veces lo de hacer las maletas dado que hay 700 millones de consumidores en el gigante asiático, que no es una cifra insignificante. Pero Trump, antes de dejar el poder, les había hecho una oferta que pocos podían rechazar. Las iniciativas económicas del ahora ya expresidente de Estados Unidos giraban en torno a la promesa de generar los incentivos necesarios para recuperar los empleos perdidos con el retorno de las fábricas a casa. Pese a todas las maravillas propuestas por Trump, hay una cuestión a tener en cuenta, según lo explica Lance Noble, analista en la consultora Gavekal, quien considera que existen muchos motivos para estar en China más allá de las ventas, como la innovación. En algunos campos, la vanguardia mundial está en China, explica el analista. Por lo que a su juicio, abandonar China ahora como regla general no sería una sabia decisión por parte de las empresas occidentales. Ya veremos cómo el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, maneja esta situación. Si seguirá con la propuesta de Trump para retornar las fábricas de empresas estadounidenses de China a casa, ya lo veremos en los próximos meses. Y así, mientras algunos optaron por el retorno, otros decidieron seguir pescando en Asia Pacífico, buscando incrementar aún más los beneficios. En este trasvase de carga de trabajo hacia lugares con menores costes laborales, entran en escena Vietnam, Birmania, Camboya o Laos, con una elevada base de población joven y una clase media no tan pujante como la nueva China. A esto hay que agregar la existencia de fábricas altamente eficientes en Tailandia, Vietnam, Indonesia y Filipinas. Y por último, el segmento de productores más sofisticados en Singapur y Malasia. Los países asiáticos han estado volviéndose competitivos en diversas industrias en los últimos años. Vietnam, por ejemplo, hizo enormes esfuerzos para hacerse con la fabricación de prendas de vestir de uso diario. Marcas populares de ropa deportiva como Nike y Adidas han reasignado rápidamente una gran mayoría de la base de fabricación y calzado a ese país mudándose desde China. Por su parte, Tailandia ha experimentado un aumento de alrededor del 19,7% en el volumen de exportaciones a Estados Unidos, especializándose en la fabricación de automóviles, alimentos y bebidas, caucho natural y hasta empieza a ofrecer una seria competencia a China en la fabricación de productos electrónicos. Indonesia también se ha convertido en un nuevo productor global. Su presidente ha estado increíblemente interesado en ser un actor protagonista en este éxodo de la fabricación china al presentar cerca de mil millones de dólares en inversiones federales mediante la creación de un parque industrial en la isla de Java, que se ve muy prometedor. La India, otra superpotencia mundial con una base de consumidores en rápida expansión y conocimientos previos de fabricación, también está intentando reclamar un lugar como exportador mundial. La India ya tiene una base masiva de fabricación de automóviles, alimentos y ropa. Empresas como Apple también apuestan por las plantas indias en medio de la guerra comercial. Las empresas farmacéuticas de todo el mundo también están recurriendo a los fabricantes indios en busca de una base de producción más fiable. En particular, la empresa farmacéutica AstraZeneca con ser en Reino Unido utilizará el fabricante contratado indio Serum Institute para elaborar su fármaco para el COVID-19. No olvidemos que la industria farmacéutica es uno de los fuertes de la India, país que dicho sea de paso, según varias estimaciones, dentro de una década superará Japón y Alemania en la tabla de potencias económicas mundiales, ubicándose en el tercer puesto justo por detrás de Estados Unidos, porque para entonces, China ya sería la primera potencia económica mundial. Dos naciones dominan la producción de vehículos en el sudeste asiático, Tailandia, conocida como el Detroit de Asia, con 2,1 millones de unidades anuales comerciales y de pasajeros, e Indonesia con alrededor de 1,2 millones de producción de vehículos. Mientras, Malasia fabrica cerca de medio millón anual y Filipinas unos 150 mil. La gran mayoría de vehículos fabricados en la región se producen en fábricas propiedad de o en operaciones afiliadas con compañías automotrices japoneses, o en operaciones de ensamblado de algunas firmas europeas, principalmente las alemanas, BMW, Mercedes y Volkswagen. Además, Tailandia, Malasia e Indonesia han diseñado hojas de ruta para construir un ecosistema integrado de vehículos eléctricos, con el fin de apoyar las inversiones privadas a lo largo de la cadena de valor. Reza un antiguo proverbio kenyata, que aquellos que llegan antes al río encuentran el agua más limpia. En este sentido, China ha ganado la carrera occidente en la explotación de los recursos del continente africano y es China quien está atendiendo puentes para que este continente se convierta en la próxima fábrica del mundo. De eso ya les hablé en un video sobre los préstamos de China y en otro sobre las inversiones chinas en África, que los invito a ver. Y es que durante el último medio siglo, África ha sido el campo de pruebas privilegiado de múltiples oleadas de ideas occidentales sobre cómo luchar contra la pobreza. Y en esa línea hay un proyecto que lleva algunos años funcionando con éxito, elevando el nivel de vida en esta enorme región, que es el traslado de fábricas chinas a África. Como les comenté anteriormente, en los últimos 15 años, las fábricas han ido saliendo de China por el aumento de los costes y muchas de ellas han acabado en África. Las empresas chinas solo hicieron dos inversiones en África en el 2000, mientras que hoy hacen centenares todos los años. En pocas palabras, China se ha metido a toda África en su bolsillo. Hay más de 1500 empresas chinas dedicadas a la manufactura y algunas de esas compañías se sienten atraídas por el rápido crecimiento en los mercados internos de países como Nigeria, cuya población superará la de Estados Unidos en el 2050. Los chinos aprovechan los costes laborales comparativamente bajos de África para producir bienes destinados a la exportación a los mercados desarrollados. En Lesoto, las fábricas de ropa chinas confeccionan pantalones de yoga para Colts, blue jeans para Levi's y ropa deportiva para Reebok. Casi toda la producción de Lesoto se traslada en camiones hasta los buques portacontenedores que zarpan con destino a los consumidores estadounidenses con logística china de por medio. Para seguir en clave textil, veamos el caso de la empresa de moda española Mango, que parece ha seguido el ejemplo de China. El 10% de las fábricas que le confeccionan ropa están en África. De ellas, 68 están en Marruecos, 5 en Túnez y 2 en Egipto. Otro campo de crecimiento en el continente africano son las plantas que procesan harina de pescado. Desde las corporaciones públicas hasta los empresarios de riesgo, los inversores chinos compiten por levantar nuevas plantas en las costas de Mauritania y de sus dos vecinos del sur, Senegal y Gambia. La flota pesquera senegalesa que actualmente emplea directa o indirectamente a 600.000 personas, el equivalente al 17% de la población activa, crece rápidamente y amenaza con estrangular el recurso que la sostiene con el fin de proveer ese tipo de harina para el mercado chino. La demanda de harina de pescado ha hecho que las capturas anuales de sardinela de Mauritania hayan pasado de 440.000 a 770.000 toneladas en tan solo unos años. Si quieren saber del modelo depredador chino de los mares, los invito a ver el video Así China se come el mundo. ¿Y qué papel juega América Latina en este gran negocio de la fabricación donde China va cediendo terreno? Bueno, México y Brasil captaron la atención y habían ganado enormes cuotas de mercado de fabricación en el espacio automotriz, tanto para la producción interna como para la exportación. Pero la pandemia ha causado una onda herida en la región. A las caídas en la fabricación de vehículos en ambos gigantes latinoamericanos se une Argentina. Por desgracia, se estima que la crisis económica generada por el coronavirus provocará el cierre de más de 2,7 millones de empresas y la pérdida de unos 8,5 millones de puestos de trabajo en América Latina, según estimó la Cepal. Y a pesar de que Trump quiso incentivar la inversión de empresas estadounidenses en América Latina con México como punta de lanza, para hacer contrapeso a China, tanto quitándole fábricas como reduciendo la dependencia de los créditos chinos, el COVID-19 se convirtió en una piedra en ese camino. Básicamente estamos creando una iniciativa de regreso a las Américas. Eso incluiría tanto devolver algunas instalaciones subcontratadas a China de regreso a los Estados Unidos, como instalar otras en América Latina y el Caribe en un intento por más de la llamada near shoring, que es un tipo de subcontratación o externalización de una actividad con salarios más bajos que en el propio país. Así lo explicaba Mauricio Clavercarone, actual director del Banco Interamericano de Desarrollo. Pero lo cierto es que la pandemia está condicionando muchos de esos planes. Si América Latina alguna vez aspiró a ser fábrica del mundo, ahora solo ansía la supervivencia, con una crisis devastadora de la que aún no hay unas proyecciones claras. Dado que los casos siguen aumentando y las nuevas cepas hacen que el panorama vuelva a ser muy gris, pese al optimismo inicial por las vacunas. Estimados amigos, hagan el bien sin mirar a quién, no como muchas multinacionales que solo buscan aprovecharse en numerosos países en los cuales establecer su modelo depredador y empleará a su población joven con salarios de miseria, horarios injustos, expoliando de paso sus recursos y dejando contaminación. Y mientras dichos gobiernos presumen de haber traído el progreso, China ha aprendido la lección, pero eso será tema para un futuro video. Recuerden que en la educación está el futuro. Un abrazo virtual a todos. Hasta la próxima. Música